Una nueva polémica se instaló en la Convención Constitucional luego de conocerse que la hija, aún estudiante, de Fernando Atria, era asesora de una convencional del Frente Amplio con sueldo pactado por un millón de pesos. Situación que encendió las alarmas y dio paso a una revisión por parte de El Líbero para verificar las filiaciones, perfiles y salarios de quienes integran los equipos constituyentes. En su mayoría, los contratos comienzan en septiembre de 2021 y expiran el 31 de diciembre del presente año. Siguiendo con el Clan Atria, algunos convencionales del Frente Amplio tienen hasta cuatro asesores en sus nóminas, siendo los que más registran entre sus pares Fernando Atria y Amaya Alves, cada uno de los cuales sobrepasa los dos millones de pesos en sus contrataciones. No cuatro, pero sí tres asesores tiene el convencional del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, quien incorporó en su equipo a un abogado, un periodista y hasta un profesor de educación física, obteniendo más de 1,5 millones de pesos en total. La presidenta Elisa Loncón en su nómina registra tres asesores por más de dos millones de pesos en total. Entre ellos Felipe Ñanco Melillán, de Derecho de la Universidad Católica de Temuco, y Bayron Rojas Marihuan, estudiante de Administración Pública y vocero de la Coordinadora de Organizaciones Mapuche de Estudiantes de Santiago. Por su parte, el vicepresidente Jaime Baza en total tiene tres asesores, los cuales bordean los dos millones de pesos. Entre ellos destaca Isaac Fuentealba Egnem, quien en su cuenta de Twitter se define como asesor territorial Jaime Baza, presidente de ONG Conciencia Social, profesor de Educación Diferencial, activista. Y que junto con apoyar una acusación constitucional en contra del presidente Piñera por los Pandora Papers, le dedica palabras al candidato presidencial Gabriel Bolich. En tanto, en Chile Vamos hay convencionales que han preferido optimizar el uso de recursos y asesorarse por la misma persona. Tales son los casos de los UDI Constanza V y Ricardo Neumann, que cuentan con la asesoría en prensa de Clara Bengolea por honorarios de 1.500.000 pesos. Convencionales como Rocío Cantuarias y Martina Rao, de Chile Vamos, son taxativos y dicen que no se saldrán de las 30 UTM que están establecidas desde que se presentaron como candidatos, pese a que ahora existe un presupuesto mayor para destinarlo en contrataciones. No corresponde, uno está aquí no para ganar plata, sino que por servir a un mejor país. Coinciden ambos. Si quieres saber más sobre quiénes son y cuánto ganan los asesores de los constituyentes, te invitamos a leer el artículo completo. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Si aún no lo has hecho, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube. Estarás al día con todos nuestros mejores programas, los que no encontrarás en ningún otro lugar.